Les saluda Gerardo Sánchez y quiero darle la bienvenida a esta cobertura especial del cuarto encuentro de mujeres latinas aquí en el área metropolitana de Washington D.C. Hoy es un día muy importante para más de 500 mujeres que se registraron para venir a participar de este encuentro maravilloso donde la doctora Claudia Campos ha organizado por más de cuatro años y ahora es el cuarto encuentro de mujeres latinas. Así es de que están llegando, así es de que, bueno, bienvenidas a este evento, que la pasen muy bien, son nuestros mayores deseos y las cámaras y así es mi gente presente para registrar todo lo que aquí va a pasar. El Centro Integral de la Mujer en Virginia, una organización sin fines de lucro que se dedica a ayudar a las mujeres que han sido objeto de abuso doméstico y otros problemas que aquejan a este sector, realizó el cuarto encuentro de mujeres latinas en Bethesda, Maryland. Sí, Gerardo, de verdad que para mí es un día que no sé cómo agradecerle a la vida, cómo agradecerle a Dios, cómo agradecer todas estas mujeres maravillosas que nutren mi vida, pero ante todo a las panelistas, cada mensaje, cada cosa que aquí estamos viviendo es algo para sanar el corazón de las mujeres. El Centro Integral de la Mujer, una organización con fines sociales, una organización donde trabajamos con otras organizaciones, todo en pro de la mujer, en pro de nuestra salud emocional, de nuestra salud sexual, de nuestra salud financiera, de todos los tópicos que de una u otra manera hacen que la mujer sea una mujer de poder, una mujer exitosa y una mujer feliz. Fueron más de 500 mujeres que se dieron un día lleno de mucho convivio y sobre todo de mucha información para fortalecer las necesidades de cada una de las presentes. Oh, es un evento espectacular para todas las mujeres. Es lindo ver muchas mujeres y con ganas de superarse, de cerrar puertas y abrir caminos, como dijo, y de ser un nuevo comienzo el día de mañana. La Unión de las Empresas fortalece las iniciativas como la de la doctora Claudia Campos, que gracias a los patrocinadores se puede seguir dando servicios de salud mental a nuestra comunidad. Pues mira, nuestra misión ha sido dar becas para que más de estas mujeres puedan estar el día de hoy aquí. Es un gusto para nosotros realmente poder traer a estas señoras que no pueden pagar el evento y nosotros lo hacemos con mucho gusto. Es muy importante porque es empoderar a las mujeres que son empresarias, que son líderes y es un evento donde permite que personas compartan experiencias. Mujeres pueden darse cuenta y aprender de las que ya están siendo líderes comunitarias, que ya son empresarias. Hay otras que están pasando por momentos tan difíciles, que no ven opciones, que piensan que no hay salida y pueden darse cuenta de que no están limitadas. Es un proyecto que yo creo que impacta no solo el futuro de nuestra comunidad. Acuérdense que mujeres son madres, son empresarias, son las personas que van a ayudar a los futuros líderes de nuestra comunidad. Estamos muy contentos y es un programa que vamos a estar apoyando todos los años. Pero lo que he podido ver es que la doctora Claudia ha podido congregar bastantes mujeres. Me llena de satisfacción estar acá, ya que he visto mucha mujer empresaria, mucha mujer exitosa y me siento orgullosa de estar acá. Así llegamos al final de este recorrido por el cuarto encuentro de mujeres latinas aquí en la capital de los Estados Unidos, específicamente en la ciudad de Bethesda, Maryland, donde se han hecho presente más de 500 mujeres para poder agarrar nuevas iniciativas y poder seguir adelante para darle una mejor educación a su familia. Y por supuesto también, como dice la doctora Campos, quererse más cada día. Nosotros en Así es mi gente, comprometidos de darle a usted estas noticias maravillosas de nuestra comunidad aquí en esta capital de los Estados Unidos. Le invitamos que no se aparte de Así es mi gente porque tenemos más información para todos ustedes. Para todos sus eventos sociales, Fotoestudio Broadway le ofrece servicio de video y fotografía. Llámenos al 202-699-0308 o al 301-379-4910. Fotoestudio Broadway, un estudio para toda la familia.